Bien, gracias. Estamos con los resultados de la séptima fecha. En el grupo B, el día sábado, Virgen del Rosario venció 2 a 1 a Vasco de Gama, mientras que Juventud 2001 perdió ante Municipal por 1 a 0, y Círculo Pampa Libre venció 1 a 0 a Norte Peralvío. El domingo se complementó la fecha en el grupo A, Rael Asovicen 2, Espor San Juan 2, Alianza Las Salinas perdió ante Aurora Chancayó 3 a 1, y Alfonso Ugarte ganó 2 a 0 a la Alianza Quepepampa. Con estos resultados, entonces, en el grupo A, ha clasificado en primer lugar Alfonso Ugarte y Aurora Chancayó en segundo lugar, y quedaron para la liguía de descenso Alianza Quepepampa y Espor San Juan. Y en la serie B, en la serie B, clasificaron para los primeros lugares, con 13 puntos Torre Blanca y Círculo Pampa Libre, y para la zona de descenso Norte Peralvío y Vasco de Gama. Esos son los equipos que están tanto para la liguía hacia el título como para el descenso. Cabe señalar, entonces, que los partidos, los partidos que se complementan para el día sábado ya por estas liguillas, ya se han programado, tal como dio conocer la liga de fútbol ayer, en el mismo culminado de los partidos, a las 10 de la mañana del día sábado, por la zona de descenso Norte Peralvío versus San Juan, y a las 12 Alianza Quepepampa-Vasco de Gama. Y a las 12, por el título Alfonso Ugarte versus Círculo Pampa Libre, y a las 4, a las 2, perdón, Alfonso Ugarte versus Círculo Pampa Libre, y a las 4, Torre Blanca-Aurola-Chancaía. ¿Ese ya por la liguilla? Ya por la liguilla, hacia el título y para ver quiénes descienden de categoría. ¿Y cómo ves en cuanto al arbitraje en esta fecha? El arbitraje sigue irregular, porque hubo muchas opiniones en contra del público y también de los que son los dirigentes de los diversos clubes. Creo que sigue irregular el arbitraje, pero parece que hay un contrato con ellos y van a culminar con ellos en esta etapa. Quizás lo que impactó bastante en un partido fue entre Real Azubicent y Sport San Juan. Real Azubicent iba como favorito, iba ganando 2 a 1, pero al minuto final Sport San Juan lo empató y prácticamente lo sacó de la carrera hacia el título. Y quedando San Juan para la zona de descenso y quedando eliminado Azubicent de toda opción al título. En tu opinión, ¿quién es el equipo que podría ser campeón para ti? Bien, el equipo que viene muy regular en este campeonato es Círculo Pampa Libre. También está, por ejemplo, en cuanto a los equipos Torre Blanca, que descansó en esta fecha, son quizás los equipos que vienen cumpliendo una regular campaña en este campeonato de primera división. En cuanto al descenso, ¿quiénes podrían descender? Bueno, eso lo deciden ya los equipos, pero en el descenso está Norte, pero al Vío, como hemos dicho, Vasco de Gama, y está Alianza Quepepampa y está Port San Juan. Port San Juan terminó con un punto al final del campeonato y tiene deducción de menos uno en la tabla de posiciones. Por ejemplo, ellos van a ir a jugar la liguilla por el descenso con menos uno. Entonces es un puntaje en contra que tienen ya al inicio de este campeonato. Para las personas que quisieran saber más de la primera división del deporte, ¿dónde te pueden sintonizar, escuchar, o a través de las redes sociales? Claro, a través de Radio Playa, de lunes a viernes, de lunes, miércoles y viernes, perdón, de 7 a 8 de la noche. ¿Redes sociales? Redes sociales a través de Mundi Deportes, Sánchez también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!